En la casa de un amigo tengo escondidos los bueyes Si te preguntas Rocío, engáñalo como sea, dile que estoy contigo Que te he llevado la carreta pa' que te vengas conmigo Él me enganchó su carreta y cuando pasé por su puerta me dijo por la ventana Dile que tengo a tu abuela desde hace un año en la cama Dile tú que venga a verla que yo pongo la carreta y todo lo que haga falta Dile que me ponga buena a la reina de mi casa Mi promesa es no verte este año en el rocío Un año no había cumplido cuando enferme de repente y te dejo prometido De ir todos los años a verte sin faltarte ni un rocío Ponme la buena Rocío y te cumplo una promesa que pa' mí es como un castigo No pongo un pie en la aldea mientras exista un rocío Dile tú que venga a verla que yo pongo la carreta y todo lo que haga falta Dile que me ponga buena a la reina de mi casa Es mi abuelo un rociero de los que cumplen las leyes Si cuando no coja el sueño te pregunta dónde está o guárdame tú este secreto Dile que yo te he llevado al lado de los armonteños Dile que yo te he pedido con la carreta en la puerta que te viniera conmigo Que te he dicho que mi abuela te necesita Rocío Baby dile que venga a verla que yo pongo la carreta y todo lo que haga falta Dile que me ponga buena a la reina de mi casa Y la vieja me decía vente con esa carreta Cuando comienza la puerta me reza un par de salve Cuando pases por mi puerta y no le digas a nadie que yo voy en tu carreta Que tarde más rociera cuando la junta soltaba en un rincón de la era He visto por la ventana que me curaba mi abuela Gracias por ponerla buena por venir en mi carreta Madre de mi hermosa Gracias por ponerme buena a la reina de mi casa